Con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas que asistirán a los panteones en las próximas fechas conmemorativas del Día de Muertos, la Secretaría de Salud de Tabasco realizará operativos en los puestos de alimentos y bebidas que se ubicarán alrededor de los 190 cementerios del Estado. Será a partir del 31 de octubre hasta el día 3 de noviembre cuando personal de la Secretaría de Salud ejecutará las visitas constantes a las afueras de los panteones, en donde estarán ubicados vendedores ambulantes, fijos y semifijos, los cuales serán sometidos bajo supervisión para corroborar que cumplen con las medidas de higiene correspondientes. Al respecto, el químico Víctor Torres Casanova, jefe del Departamento de Productos y Servicios de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestó que para las fechas referentes reforzarán el monitoreo también en la colocación de la basura y de la calidad sanitaria del agua potable. Serán 75 verificadores sanitarios encargados de supervisar los 190 panteones del Estado, además quienes se comisionarán para distribuir 1.500 trípticos en donde se brindará información acerca de las condiciones en las que deberán estar los alimentos. Informó para Grupo Presente Multimedios Itzel Chan. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.